El Aroma Flor de Zempasuchi le embarga a la Plaza de Armas de Morelia. Este miércoles, 15 instituciones educativas participaron en el concurso de altares tradicionales al que convocó el Ayuntamiento Capitalino. Estudiantes de escuelas de nivel medio superior y superior comenzaron a instalar sus altares desde muy temprano, en tanto que el presidente Alfonso Martínez Alcázar realizó un recorrido en la plaza para dar apoyo a los contendientes, ya sea dedicando a un cantante, actor, músico, pintor o artista mexicano la principal variedad de los altares son los 3 y 7 pisos de la meseta Purépecha. Martínez Alcázar además aseguró que 15 plazas del centro estarán adornadas. Demasiado alta, va a haber mucha gente disfrutando esta tradición y viviendo en nuestro centro histórico de Morelia. Implementarios y nosotros lo que hemos hecho es dar vida en nuestra ciudad festejando el Día de Muertos y en Pátzcuaro y la zona Purépecha, pues festejan más la Noche de Muertos. ¿A qué me refiero? Que queremos ser complementarios, queremos atraer el turismo, no competir con la zona Purépecha, más bien complementarnos. Con imágenes de Alejandro Hernández e información de Cecilia Sierra, Agencia Cuadratin.